¿Dónde están esas palmas para Jesús? Con tu inmensidad mis tinieblas derribaste Y con tu dulzura mi corazón tú conquistaste Nada ni nadie podrá separar de tu amor Y de tus brazos jamás podrá arrebatarme En tu amor, en tu amor En tu amor, Jesús, seguro estaré Y en tu crecer, serás, mi corazón acelerará En tu amor, Jesús, seguro estaré Y en tu crecer, serás, mi corazón acelerará En tu amor, en tu amor, en tu amor ¿Dónde están ese grito de alegría para Cristo? En tu amor, Jesús, seguro estaré Y en tu presencia, Dios, mi corazón se alegrará En tu amor, Jesús, seguro estaré Y en tu presencia, Dios, mi corazón se alegrará En ti Un aplauso fuerte a Jesús Gracias Kimberly, un aplauso fuerte para Kimberly Después, unos años luego, también hubo una canción que no la cantábamos demasiado Pero que a mucha gente le fue de bendición Y en esta noche yo también tengo un invitado para esa canción Miren, ¿cuántos saben que Dios tiene promesas? Levanten la mano a los que creen que Dios tiene promesas La Biblia contiene muchas promesas Yo decía, Señor, ¿cómo hago una canción que pueda, al que lo escucha, resumirle varias de tus promesas preciosas? Y ese año, cuando corría el año 2010, casi 2011, cuando íbamos a grabar el disco Dios de lo Imposible Dios me dio una canción muy especial Y para eso invité a un gran amigo mío que se llama Eric Kreyasic Y él nos va a estar cantando esa canción en esta noche ¡Mesten! ... Pienso